¿Qué tal? Muy buenas tardes. Junio fue un buen mes para el empleo. El paro cayó en más de un 3%. 1.180 vallisoletanos encontraron un trabajo. Diputados y senadores por Valladolid del Partido Popular dicen que el balance del último año del paro en nuestra provincia es positivo, pero también dicen que la capital podría haber avanzado mucho más si el Ayuntamiento de Óscar Puente no hubiera renunciado a dos proyectos clave. Para poder conseguir financiación del gobierno también hay que presentar proyectos. Y aquí lo que se está presentando no son proyectos, aquí lo que se está presentando es renuncias y abandono de proyectos. El campo de la justicia, el soterramiento del ferrocarril. Y hoy, primer martes de mes, ha habido pleno en el Ayuntamiento de Valladolid, se ha hablado de comercio y de violencia de género. Se ha pedido al Estado más dinero para atajar este problema. Hemos convocado movilizaciones en cerca de 200 ayuntamientos. Exigimos al gobierno de Mariano Rajoy que aumente en los presupuestos generales la asignación destinada al pacto de Estado contra la violencia machista hasta llegar a 120 millones de euros. El Museo Nacional de Escultura acoge hasta noviembre una exposición nunca vista en España sobre Alonso Berruguete. Aquí están sus mejores obras y también trabajos de artistas que le influyeron. Son 67 piezas procedentes de diferentes centros de España y también de Italia que reflejan el hombre del renacimiento que fue. Nuestros compañeros han sido hoy los que han donado su sangre para garantizar las reservas este verano. Durante estos meses, el Centro de Hemodonación visitará empresas, pueblos, con el fin de que entre todos consigamos tener reservas suficientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!